Música Hasta el 15 de julio se encontrará abierta al público la exposición retrospectiva de Pedro Lira en la Corporación Cultural de las Condes. Para acercar esta muestra a los vecinos, se han organizado visitas guiadas a colegios, previa inscripción de lunes a viernes y los fines de semana a las 12 y a las 17 horas. La exposición Pedro Lira Pintura Eterna incluirá importantes obras del artista, algunas de ellas nunca antes exhibidas al público, que provienen del Museo Nacional de Bellas Artes, la Pinacoteca Concepción, museos, bancos e instituciones y colecciones particulares. La muestra estará abierta en el segundo piso de la Corporación de martes a domingo de 10.30 a 19 horas. Música